hola a todos que tal? aquí con Alberto199 estamos grabando aquí en minecraft como pueden ver estoy aquí con mi burrito y pues hoy vengo chistadísimo hasta para hacerme calzones fíjense tengo una casa hecha de diamante y vuala y creo que me voy a hacer una espada y además estoy aquí con roberto zeta no estoy si estás muerto no? si estoy muerto por que que yo te destrozo hasta con cuero eh que no pueden ver que hay en los cofres Alberto ok te pueden meter a tu mundo para que tu mamá ya me voy a hacer una espada porque hazme una 5 pues vi una bruja hazte dos ya por si se te rompe vi una bruja piruja que se echó unos pedos que se echó unos pedos que te envenenaron eh entendieron? porque le envenenaron entendieron? entendiste? si entendieron? entendiste? si? ajá oh que padre mira acérquense más 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 wiii no me lo creo que? voy a fijarme si tengo los picos de carga no están en el cobre en del? no ah si miren obsérvenlos como quisiera tener uno de estos eh adiós jajaja algún dia te vas a morir por eso no me gusta hacer las de escuarto que las hago obsigiana ya papa miren ustedes diganme si quieren que yo haga en este mundo todo lo necesario para sobrevivir O pónganme un reto mejor Un reto ¿Con qué quieren que pelee nada más? ¿O con qué me quieren que me pongan nada más? Lo que me digan Y si quieren, también pónganle un reto Mi primo Pero no sé si quiera ¿Lo aceptas Alberto? ¿Sí? Aunque te equipen de cuero Y creo que la bruja piruja ya se fue Que ya la vi O tal vez no O tal vez sí Y esa fue la bruja piruja ¿Un cofre? ¿Eh? Un cofre Un cofre doble Vi un cofre Te lo juro Vi un cofre ¿Por qué tú no lo viste? No Yo vi un cofre ¿No será ese cactus de lejos? No, en serio Vi un cofre No aluciné Mira Ahí está Que no macho Que no hombre Es un bloque Y en este No No Vamos de ratito A la casa antigua Porque en el centro Y también díganle que me deje dormir Ahí unos 20 mil días Hasta que me muera No No Este, creo que vamos a un pequeño corte Y ahora volvemos Bueno pues Ya estamos de vuelta Y en el episodio anterior Les quise mostrar esto Pero el problema es que no se me grabó Y resulté pillando Porque había lava Me morí Bueno pero ¿Por qué no te haces todo el porco? No te caigas otra vez No me voy a caer Tampoco trates de tomar esos floques de diamantes que estaban ahí Pues este es el laberinto Ah ya saliste a ira Ah no Pues Es que qué tal que me salía algo Mucho ¿Infinidad? Vamos a tomar una flecha Una flecha Con una flecha la hiciste Beto ¿Y hasta dónde habrán caído? ¿Eh? ¿Hasta dónde habrán caído? A ver y vuelo En el siguiente episodio Albert no Ah no se vea Tio 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 Nacho Tio Nacho ¿Y a las? ¿A poco no vieron esa cruz Que estaba en el suelo? ¿A poco no la vieron? Creo que es una señal De que me voy a morir otra vez Yo creo ¿Cuál cruz? ¿No viste esa cruz? No Un suelo Estaba como Aquí Solo que he picado hacia abajo ¿Sí? Uy Aquí quedaron ¿Tan lejos? Sí Si ya te metes Sale ese y te ¡Uy! Te mató No te atreves a matar Como yo me maté ¿Por qué? ¿Por qué no te haces el laberinto de Albertito? ¿Por qué no? Espacio lleno Albertito Lo único que te diga Albertito ¿Qué? Que lleva seis minutos Albertito Y ya Este pues Ahorita voy a Intentar tomar el Otro Y quiero comentarles Que si no se llega a terminar bien el episodio Si se llega a guardar Este Es porque se me acaba el espacio O otra cosa Y por eso Este no termino bien los episodios Pero si se corta Es porque se acaba el video Porque se me guarda en En galería Y pues Así no los termino bien Pues ahora les quiero comentar eso Beto ¿No te acuerdas del parkour que me ibas a poner? Iba Pero ya lo destruimos ¿Por qué? El creeper El creeper ¿Dónde se podrá poner ese de Lender?